Música Bien amigos, hemos llegado a una etapa ya número 3 es donde yo me quisiera preguntar junto con ustedes si las he logrado enamorar con este instrumento si han logrado entender desde mi punto de vista desde donde empezó, quien la formó, la forma que tiene de su afinación la forma de su estructura musical y su estructura física todas esas cosas que hemos pasado, como buscarle sonidos como llegar a las notas musicales, como emplear ambas manos con la finalidad de sacarle la mayor sonoridad que se pueda las formas de ejecutar los sonidos que son propios de ella una vez que ya hemos repasado todo esto y que yo ojalá me haya sabido hacer explicar para que este instrumento tan lindo pueda tener un seguidor, un cultor, un cultivador vamos a pasar entonces a otra etapa donde yo les explico a ustedes los géneros musicales que son más propios de esta sonoridad, de esta forma de la viguela en cuanto a folclor, a nuestro folclor les tengo que decir que el vals se acomoda mucho por las explicaciones que les di anteriormente de esta mano aún cuando no haya postura puesta, estas manos ese vals es uno de los géneros musicales que más le acomodan aquí donde vale preguntarse seguramente era por la afinación que le dio por las cuerdas metálicas en fin, lo que yo les quiero decir, que no todos los géneros musicales se pueden interpretar aquí con la facilidad que puede interpretar al menos yo, un vals entonces vamos a repasar lo que es un vals que lo tenemos incorporado a nuestro repertorio musical desde el norte hasta el sur después les voy a decir que la viguela es una delicia tocar en ella un género que se llama habanera una habanera también este instrumento va a dar mucha facilidad para interpretar un... una milonga sureña una milonga sureña una milonga... una milonga sureña una milonga sureña una milonga sureña y una milonga una milonga sureña habaneras Ahora, la cueca, ¿qué creen que les diga? La cueca como debe ser enérgicamente rasgueada No sale bien en la víbola Salvo que sea una cueca valseada Suya riqueza está en arpegiarla O trinarla En cuyo caso El dedo solista de la mano derecha Va a tomar un rol preponderante para la cueca valseada Porque para la otra cueca No va a dar O sea, al menos a mí no me sale También tenemos otro género musical Que podría ser el charrasqueado O el corrido O el correteado, como le dicen acá Entonces O el correteado, como le dicen acá O el correteado, como le dicen acá Los ritmos nortinos también, como son enérgicos También cuesta encontrarle una sonoridad como perfecta, perfecta Pero también se pueden hacer Ahora, ¿por qué esto nadie me lo dijo? Yo lo deduzco sola Al hacer diferentes ritmos Uno deja de digitar con la mano derecha Por lo tanto, mi recomendación es Que en los ritmos folclóricos Que en los ritmos folclóricos O género folclórico nuestro Esas serían las mejores condiciones para que fueran tocadas en vigüela El vals La tonada canción Habanera Y las canciones que le nombré anteriormente Ahora Para un músico Que no solamente la quiera Para interpretar el folclor chileno Como el folclor nuestro Ella también te presta riquísima En otros ritmos Como el folclor nuestro Como el folclor de otros países Que sean así De esa condición digital Por ejemplo No sé qué se me ocurre El folclor griego Una interpretación que puede hacer ella Sola En otro instrumento Cada músico tendría que hacer una parte ¿Cierto? En cambio en ella Se puede hacer todo En un solo En un solo toquillo Por esa condición que yo les dije Por esta mano Y en cuanto a música nuestra De nuestro folclor De nuestro nuevo folclor Tenemos En fin amigos Como les decía En cuanto a los géneros musicales Yo al menos Mi persona Ha descubierto De tener más facilidad Para el vals Para la vanera Para la tonada canción Y para la cueca Balseada Y en algunos ritmos Extranjeros Que no requieran De tanta fuerza En el rodeo Es en el rasgueo Sino más en digitación Yo los recomiendo Esos géneros musicales Sin perjuicio De que ustedes puedan Componer sus propios ritmos Ir a otros ritmos Que les sea fácil Tocar en la viguela Y que no requieran Estrictamente De una condición Como las que les estoy diciendo yo No sé si me expliqué Pero Los géneros musicales Van a depender De ambos De ustedes mismos De lo que quieran sacar O de ella Si ustedes solamente La quieran hacer cantar Es una decisión Que tienen que tomar Ustedes como músicos Yo les dije Ella tiene mucha riqueza Lo va a hacer Va a llegar A todo lo que Lo que ella ofrece Pero también va a depender Del otro 50% Que es de ustedes Y repasando Y reiterando Los géneros musicales Que yo puedo digitar Mejor en ella Serían esos El vals La habanera La cueca valseada Y la tonada canción Amigos Entonces ahora Para darle forma A estas cosas Que he hablado yo Sobre los ritmos Les voy a explicar Que A la nota suelta De sol Voy a hacer Lo que parece ser Un baile de la colonia Que Se bailaba En los salones Y donde La viguela Seguramente Tuvo que tener Un rol Importante Y fundamental Para que la gente Bailara Y es este Un baile de la colonia Y es este Un baile de la colonia Y es este Un baile de la colonia Un baile de la colonia Un baile de la colonia Amén. 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 Para bailar. También tenemos otra forma de interpretar antiguamente la vihuela, cuando en la ceremonia religiosa o en la religiosidad, dicen los estudios o las personas que algo saben de esto, que reemplazó en su sonoridad al órgano. Entonces, también vamos a tratar de hacer un imaginario de cómo fue ese momento. Amén. 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 Finalmente en la musicalidad de este instrumento cantando solo él, una de las canciones más antiguas que yo he podido recopilar, que se tocaban solo con ella, tenemos por ejemplo el loro de Veracruz que va a decir así. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Si no recuerdan la letra, ella las va a volver melodía. ¡Gracias! 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 Por eso busqué el bergantín velero porque tiene de repente sus notas van muy arriba y es la manera que tengo de demostrarles que pueden salir acá con la destreza del dedo! en este momento también se me bajó un poquito la ya entonces vamos ahora con un vals y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Amigos, insisto, hay que también ver en qué lugar están las condiciones para que no se esté desafinando el instrumento cada rato en esta ocasión estamos en una temperatura muy baja y se ha vuelto a desafinar él, pero lo voy a incluir en la clase para que vean que repasar constantemente el instrumento suavecito siempre este instrumento una vez que ya lo dominen en sus casas, en sus hogares, en sus escuelas en fin y cuando vayan a una presentación donde necesiten mostrar este instrumento seguramente la amplificación les va a a impedir hacer este ejercicio de la afinación con su sonido con su sonido metálico háganlo lo más tenue que puedan para que no distraiga sobre la musicalidad que va a haber después al entonar ustedes revisan ahí calculan a qué corresponde cada cada clavija parece que yo me subí mucho con la eso ya y logra la perfección hay alguien en la que nadie repara es que los músicos afinan su instrumento fuerte hagan hagan la amplificación por el lado muevan el cuando tengan que sobre un escenario o sobre un lugar así repasar su su sonoridad hagan para el lado ya y finalmente la canción que ella va a interpretar también pertenece al folclore chileno también es una tonada canción es muy bonita a mí me gusta se llama El potrillo regalón la canción la canción Amén. 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 El potrillo regalón de nuestro folclore. En este tema, yo revisé al mismo tiempo que iba ejecutando varias cosas. En primer lugar, como ya les dije anteriormente, la afinación, la postura del dedo de aquí Tratando de no ensimismarme tanto mirando, porque yo miro para ver en qué traste voy poniendo los dedos Ojalá y después en una tercera parte en la canción yo miré para el frente También eso lo interpreto yo como una doble entrega de este dúo magnífico que es instrumento y ejecutante al público Cuando yo recién tocaba esto solamente la miraba a ella, verificaba su traste, hasta dónde viajaban mis dedos Como esta parte como que no hay problema, era acá y yo me ensimismaba mucho Yo les digo, aprendan desde el principio a hacer lo mismo pero también a mandar un mensaje de su rostro De su rostro alegre, de su rostro que está disfrutando de la melodía De su rostro que está compartiendo con la gente que eventualmente pueda mirarlo No se acostumbren al tiro, a abrazar, sino que compartan la alegría de este binomio fenomenal De este dúo fantástico que es de la viguela chilena y su ejecutante Bien amigos, esta ha sido la clase número 3 Donde hemos visto los diferentes temas o géneros musicales que se pueden hacer con la viguela Los cuidados que hay que tener en su ejecución, las posibles eventualidades que ocurran debido al clima Debido al momento de las desafinaciones, cómo salir de ellas de la forma más natural posible También la indicación que yo les di de empezar inmediatamente a no solamente admirarla Sino también a participar de la felicidad que da el ejecutar este instrumento De tocarla con la gente que participe de manera de invitación Ahora los voy a invitar a la última clase, la clase número 4 Donde nosotros hemos compendiado todo lo que hemos visto hasta el momento Para finalmente actuar en un solo conjunto con la viguela Pero también con la interpretación mía O de cualquiera de ustedes que quiera llegar a cantar sobre ella o con ella ¡Suscríbete al canal!